Aquí hay un montón de hombres, mujeres y niños que estamos hartos de tanta injusticia, de tanta mentira, de tantos políticos corruptos, de tanta hambre, aunque digan las autoridades nacionales que en la Argentina ya no hay hambre, es mentira. Ahora, acá en nuestra puna hay hambre, hay miseria, hay justicia. Y hoy, fíjense la cantidad de mujeres, y nos están acompañando los luchadores del Seón de Jujuy, porque nos une a todos la misma lucha. Estamos cansados de mentiras, no han aparecido las autoridades. Hoy era un día de diálogo y hemos ido a la delegación de escuelas, nadie nos recibió. Hemos ido a un principio, no estaba el intendente. La delegación de acción social se estaba riendo mientras hablaba el desocupado. Y ya se le va a acabar la risa, porque estamos hartos. Y ustedes lo saben, pueblo de Villazón, y lo están notando, porque ahora ya nadie viene a comprar acá. ¿Por qué? Porque la moneda argentina, o no, cada vez está más baja, y ustedes tienen los negocios vacíos. Antes que estaba la moneda uno por uno, ahora está el doble. ¿Por qué? Porque la situación está muy mal, y nuestros hermanos ya están pasando hambre. Así que por eso les pedimos disculpas, que lo sepan, que estamos en lucha, y que naturalmente hemos venido hasta acá para que lo sepan. Que hay muchas mujeres, muchos niños, muchos hombres, que están hartos de una política que nada más que se preocupa de la corrupción, de que los políticos se forren de plata mientras los comedores de nuestros niños están pasando hambre. Le dan una miseria a los chiquitos para el comedor, a los adolescentes, a las chicas del hogar. Así que estamos hartos de tanta mentira, y ya se va a terminar. Hoy hemos intentado dialogar, y no han aparecido la mayoría de las autoridades, la única, la delegada, o mejor, del Consejo Deliberante. Pero no es solución. Así que ya estamos en lucha, y nos acompañan los luchadores del Sion de Jujuy, que estamos todos unidos.